Hola Abril. Hola Manu. Hola Feli. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien. Hola. ¿Cómo estás? Bien, más. Bien. Hola Manu. Hola Ro. ¿Cómo estás? Bien. 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 Y sentate. Bueno. Quiero saber cuál es tu deseo para el mundo. Dale. ¿Mi deseo para el mundo? Eh... ¿Lo escribimos? Dale. Dale. Que generalmente uno no está mucho tiempo con sus padres y bueno, lo que yo quería era que las madres y los padres le den más tiempo a sus hijos para estar juntos. Mi deseo es que haya menos violencia en el mundo. Mi deseo para el mundo es que haya paz y que se pare la pobreza. Que no haya más guerras. No soy muy experto dibujando. Que la gente abra los ojos a las personas más necesitadas que por ahí no tienen tanta ayuda. Y que las personas aprendan a ser más solidaria con el mundo. Que haya paz. Que seamos más solidarios con las niñas que están en la calle. Y a sobre todo ayudar a las personas que no tienen o a los enfermos. Que sufren de hambre, de frío. Que... A ver, que haya menos violencia. ¿Cómo es el signo de la paz? Que no maltraten más niños y abuelitos. Mi deseo para el 2015 es que haya paz en el mundo y que no haya más violencia. Que la gente pueda abrir los ojos y poder ayudar a esa gente que lo necesita. Buen deseos para todos, para todos. Del mundo que tenga un lindo año y... Bueno, que pueda cumplir los sueños que tenga. Toda la gente que tenga un muy lindo 2015. Y le deseo buenas navidades a todo el mundo. Chau, chau. Que reciban muchas bendiciones en el 2015 y que pasen un buen año. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!